Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a contar lo último, pero lo último ya de lo último, sobre los iPads que están a punto de llegar. Y es que ya sabemos por la multitud de rumores, filtraciones, etcétera, que hay iPads que están a punto de salir, que ya están en el final de la cola para ver la luz y que podamos tenerlos ya entre nosotros. Y uno de los más importantes de ellos es obviamente el iPad Pro de nueva generación, pero no es el único. Ojo, van a haber más iPads que vamos a ver en este vídeo y vamos a ver cómo van a ser esos iPads, cómo va a ser el nuevo iPad Pro, cómo va a ser el nuevo iPad Mini y si va a haber otras renovaciones de iPads este año. Hoy, todo sobre los iPads. No me había dado cuenta que lo tenía al revés. ¿Qué iPads se van a renovar y cuándo, Cristo? Sería la primera pregunta. Hay iPads que se van a renovar y hay iPads que todavía no se van a renovar este año. Este año se va a renovar supuestamente el iPad Pro, pero a medias, ahora veremos por qué, es posible que veamos una nueva generación de iPad Mini y a final de año, ese sí que no va a venir pronto. Estos dos puede que sean en los próximos meses, puede ser mañana, puede ser pasado. Para eso, tienes que suscribirte aquí y activar campanita porque yo te avisaré porque esos están muy cerca de llegar. Y el iPad normal, lo que llamamos iPad de educación, iPad octava generación, iPad de 2020, 2021, lo que sea, ese lo veremos seguramente a final de este año y dado que se ha renovado hace relativamente muy poco en el mes de octubre, noviembre. Y Cristo, ¿cómo va a ser ese nuevo iPad Pro, cómo va a ser ese nuevo iPad Mini y qué pasa con el iPad Air? El Air este año no vamos a ver una renovación dado que tuvo una muy buena renovación en, como digo, las últimas conferencias que tuvimos al final de 2020, donde vimos un iPad Air con un aspecto muy parecido al del Pro, con marcos cuadrados, con pantalla más o menos del mismo tamaño, etc. Y una serie de circunstancias que hacen que el iPad Air este año no vaya a cambiar, sobre todo además porque ha tenido un cambio a un chip A14 que le va fenomenal. ¿Y qué ocurre entonces con el iPad Pro y el iPad Mini? Pues en el caso del iPad Pro se va a renovar, o parece que se va a renovar, pero va a ser una renovación un tanto rara. ¿Por qué? Porque sabéis que hay dos modelos de iPad Pro, el de 11 pulgadas, que es este precisamente que yo tengo aquí, y luego tenemos el iPad Pro de 12,9 pulgadas. Los dos iPad van a tener la misma forma, una forma como ya conocéis, digamos, desde 2018, con marcos cuadrados, un diseño bastante industrial, cámara cuadrada desde 2020, con lidar, doble cámara, y pues se ve la parte de abajo, es decir, una pantalla y un aspecto muy 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 parecido. ¿Pero qué va a cambiar? Pues en el interior ambos tendrán el nuevo chip A14X, será una derivación como siempre para los iPad, es la versión X, que es mucho más potente, y que llevará a los iPad, pues a otro nuevo nivel de potencia ya de sobra, una potencia bestial. Pero, y aquí es donde viene, donde hay que hilar fino, el mayor cambio que va a recibir el iPad, en estética sabéis que va a ser igual, el chip va a renovarse y va a ser más potente, pero es algo normal, donde va a recibir renovación va a ser en el apartado de la pantalla. En este caso, el iPad, solo de 12,9 pulgadas, va a recibir una renovación, quedando el D11 con la misma pantalla que tiene actualmente, una pantalla de 120 Hz con tecnología ProMotion, que es muy buena, con una calidad increíble, pero en el caso del más grande de este, el de 12,9, va a recibir una renovación. ¿Cómo? Pues con pantallas con tecnología Mini-LED, que lo que hará será tener mejor calidad, mejor contraste, y una serie de características que ya explicamos en uno de mis tweets, junto al gran Julio César Fernández de Apple Coding, en el cual explicamos y desgranamos todo lo que viene siendo la tecnología de los diferentes tipos de pantallas, LCD, OLED, Mini-LED, Micro-LED, etc. Si no lo habéis visto, lo tenéis aquí en la parte de abajo en mi Twitch y también en mi podcast para que escuchéis ese episodio. Pues bien, esa tecnología de esa nueva pantalla aún no es capaz de producirse en masa y con toda la perfección que se deba en pantallas de 11 pulgadas, porque la tecnología va a hacer que el iPad incluso no vaya a ser más grueso, pero que tenga menos espacio para meter todo eso. Y eso van a poder hacerlo, como digo, en el de 12,9 y en el de 11 todavía por lo pronto no. Con lo cual vemos que el iPad Pro va a recibir renovación de chip, va a recibir renovación de pantalla solo en el de 12,9 y poquita cosa más vamos a ver. Ni renovación de diseño, ni renovación de muchas cosas. Si acaso tendrá más renovaciones en lo que viene siendo el software cuando tengamos la WWDC en junio, que ya tenemos fecha, y te lo dije aquí en la quina en un vídeo que te estoy dejando esta semana, que ya tenemos fecha, tenemos presentación y tenemos todo. También en el iPad Pro se rumorea que es posible que veamos un cambio en donde están las cámaras del Face ID. Sabemos que las cámaras del Face ID y en los iPads, las cámaras están en la parte superior, teniendo el iPad así, en vertical, pero como el iPad, desde que tenemos el Magic Keyboard, lo tenemos muy orientado a tenerlo horizontal, o hay mucha gente que lo suele trabajar así, es posible que las cámaras pasen de estar aquí a estar colocadas aquí, y que incluso el propio logo de la manzana vire y se quede en una posición horizontal. ¿Vosotros utilizáis el iPad en vertical o lo usáis en horizontal? ¿Cuál es vuestra forma de usarlo? Aquí en comentarios quiero verlo. Cristo, ¿va a haber nuevo Apple Pencil? También una pregunta importante. Hay rumores que dicen que sí, aunque el Apple Pencil 2 ya tiene bastante de lo que necesitamos. No es un producto que se suele renovar cada 2x3 porque es un producto que suele poder alargarse bastante bien en el tiempo. Y con el Apple Pencil 2 se corrigieron muchas de las cosas, que el 1 eran como un poco de... No se entiende bien que se tenga que conectar por el lado el 1 y compañía, y en el 2 ya se corrigieron y no creo que veamos nada. Si acaso una pequeña evolución tipo S, pero en cuanto a forma de conectarse al iPad y demás, era muy parecido o prácticamente igual. Y la pregunta ahora es, ¿Cristo, ¿y va a haber iPad mini este año? Pues algunos rumores dicen que sí, que es posible que veamos un iPad mini este año y que por fin, tanto el iPad mini como luego, en septiembre-octubre, el iPad de educación reciban un rediseño a un diseño ya cuadrado. Y que todos los iPad tengan el mismo elemento estético de marco cuadrado, de una versión menos redondeada, etc. Como ya tienen los iPad Pro y desde 2020 el iPad Air. Y a unificar toda la línea de iPad. Este iPad mini, como sabéis, no se suele renovar todos los años, ni es un iPad muy al uso. De hecho, está el que dice que va a desaparecer y está el que dice que se va a renovar. Seguramente yo creo que Apple lo va a seguir manteniendo en el mercado, lo va a renovar, pero no va a ser una renovación anual. Va a ser una renovación cada tres años o por ahí o cuatro años. Recordad que ahora mismo tenemos un iPad mini que todavía es de 2019 y que tiene un chip A12 en su interior. Y que su pantalla, cuando cambió también en 2019, tuvo la posibilidad de tener Apple Pencil. Y es muy posible que ya todos los iPad a partir de este año tengan mismos marcos, mismo Apple Pencil, mismas capacidades y cosas muy parecidas en cuanto a estética. Y en cuanto a, por ejemplo, el Apple Pencil, las conexiones, etc. No sería descabellado que incluso ese iPad mini fuera con USB tipo C. Y quiero saber, aquí en la parte de abajo, porque me preguntáis mucho por el iPad mini, si vosotros sois usuarios de iPad mini o preferís el iPad de educación. O soy de iPad Pro, quiero saber qué tipo de iPad es vuestro favorito aquí en la parte de abajo o cuál es el que tenéis y para qué lo usáis, que también es importante. En cuanto a almacenamiento y tecnología, va a ser todo muy parecido en cuanto a precios y en cuanto a lo que vienen siendo almacenamientos. Si acaso veremos que las versiones, por ejemplo, de los Pro tengan un poquito más de memoria, a lo mejor llegando a los 256 GB o se queden en los 128 en el modelo de 11. Y veremos seguramente que el iPad mini y el iPad de educación, si reciben esas renovaciones, van a quedarse más o menos en mismas capacidades interiores de memoria y en mismos precios. Más o menos todo va a quedar igual, pero un poquito más renovado en cuanto a lavada de carga. Y esto es todo lo que sabemos para los iPads. Hago resumen, iPad Pro y iPad mini, seguramente en este mes de abril podamos ver algo entre el mes de abril y el mes de mayo, así que todo el mundo atento al canal. El iPad de educación lo veremos a finales de este año, renovado con marcos cuadrados también. El iPad no se va a renovar este año, se va a renovar el siguiente año y además eso ya lo dijo Mark Gurman en un rumor y cuando Mark Gurman tira suele acertar. Y con eso ya tenemos la gama de los iPads prácticamente controlada. Así que para estar atentos a si salen ese nuevo iPad Pro o ese nuevo iPad mini, aquí en la parte de abajo suscríbete y activa campanita. Y nos vemos en los próximos videos del canal, pero también nos vemos en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, que tienes la descripción de este video. Junto también a mi podcast y a mi Twitch, donde pues hablamos de muchas cosas de estas, de tecnologías de pantalla, de iPads y demás, o doy la última hora sobre muchos de estos temas. Y también lo tenéis en Patreon, donde podéis directamente preguntarme a mí vía Telegram o hablar con los otros Patreons. Nos vemos en el próximo video del canal y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!